La Fonda del Parrillero. La mejor parrillada en tu casa. 9 de julio 29. Teléfono 493-777. Pollos, bifes, vacíos, achuras, variedad en empanadas. Como siempre, los muchachos de la Fonda se destacan con las mejores pastas caseras. En un lugar único para almorzar o cenar. Único para almorzar o cenar. Y si no, pedí tu delivery sin cargo al 493-777. La Fonda del Parrillero.